Llegó el día esperado y los dominicanos seleccionados para el juego de estrellas demostraron que no solo tienen estilo dentro del campo sino que tienen mucho para mostrar fuera de él y aunque el juego de estrellas era en Denver estos chicos llegaron al más puro estilo de Hollywood y aunque exhibían trajes elegantes joyas accesorios lujosos también era el escenario perfecto para compartir con la familia en pocas ocasiones se ha visto tanta elegancia al sujetar un bate pero también hay quienes prefirieron en lugar del bate posar junto a su pareja y después de todo este amor y tanta elegancia y estilo que les parece si realizamos la acción en el juego de estrellas La Liga Americana y la Liga Nacional se enfrentaban en la edición número 81 del juego de estrellas celebrándose en Denver, Colorado y vamos a revisar la acción de los dominicanos en una edición especial del Platano Power la alineación de la Liga Americana tenía a Vladimir Guerrero Jr. batando segundo Devers pateando quinto y Teoscar Hernández de octavo Scherzer en la lomita abriendo el juego de estrellas por cuarta ocasión enfrentaba a Shohei Otani que conectaba este batazo por la segunda base con tremenda atrapada de Adam Fazer así retiraban a Otani el turno es para Vladimir Guerrero Jr. que conecta también por la segunda base de frente a esta actuación a Fazer pero un batazo que le pasaba muy cerca por la cabeza de Scherzer y aquí el gesto de Vladimir Guerrero fíjense cómo le pasaba este batazo a Scherzer así que un tremendo susto se llevaban aquí ambos seguimos con la acción Otani en la lomita para enfrentar la alineación de la Liga Nacional encabezada por Tatis Jr. quien venía a agotar su primer turno y aquí era dominado por Otani con este elevado que atrapaba sin problemas de Oscar Hernández Tatis aquí incómodo porque sabía que había fallado este lanzamiento y en la alta de la segunda del turno es para Rafael Duvers que conecta fuerte por la línea del jardín derecho dobla por segunda George se va hasta la tercera allí lo detiene y Duvers viene llegando a segunda sin problemas el primer hit en un juego de estrellas para Rafael Duvers que definitivamente lo está disfrutando y aquí comparte con Tatis Jr. Tatis el primer jugador de los padres en ser estelar desde 1998 en un juego de estrellas cuando lo hizo Tony Gwynn Vladimir Guerrero Jr. viene a agotar su segundo turno en la alta de la tercera y mientras Tatis hablaba de él conectaba este tablazo enorme por el jardín izquierdo y esta no la busquen más es el honrón número 200 en la historia del partido de estrellas y escuchen lo que le decía Tatis a Vladi cuando pasaba por ahí el alfa estaba en la transmisión y eso me tocó narrar claro que sí que por todo lo alto este batazo sale a 110 millas por hora 95 pies de altura y 468 pies de distancia y en la baja de la tercera el segundo turno de Tatis Jr. donde de nuevo dominado con elevado aquí fallaba el niño y en la alta de la quinta de Oscar Hernández fuerte por el jardín derecho contra la pared del batazo y sin problemas viene llegando hasta la segunda de Oscar Hernández con su primer hit un doble en el juego de estrellas en esa misma entrada Vladimir Guerrero Jr. de nuevo con rodado es dominado pero produce empuja una más para el americano y este es Machado que conectaba este batazo hacia el jardín central no lo puede dominar el jardinero y llega hasta la segunda Machado y en la baja de la sexta es el turno para Juan Soto aquí con su estilo peculiar y logra negociar esta base por bolas y este es Freddy Peralda en la séptima definitivamente la mejor actuación desde el montículo en este partido de estrellas enfrentó a tres bateadores y tres ponches para Freddy Peralda y este es Alex Reyes que permitía este hit pero ya luego dominaba al siguiente bateador con este rodado sacando de out por la segunda y follando al tercero ahí dos tercios de entrada para Alex Reyes que lució muy bien y nos vamos de nuevo con Juan Soto que aquí pues un tremendo turno pues conseguía una vez más pasarse por bases por bolas y así básicamente revisamos la acción de los dominicanos la más destacada y este es el hombre de la noche Vladimir Guerrero Jr. y ahí tenemos el jugador más valioso de este juego de estrellas en Denver Vladimir Guerrero Jr. no era para menos gracias a Dios gracias a mi familia a mis compañeros y sabes lo disfruté bastante y estar aquí gracias a los fans por el pueblo que está por mí Vladdy se convierte en el más joven en ser el electo jugador más valioso del juego de estrellas con 22 años y 119 días por delante de Ken Griffith Jr. que lo hizo con 22 años y 236 días en 1992 Vladimir Guerrero Jr. y su padre se unieron a Bobby Bonds y Barry Bonds así como a Ken Griffith Jr. y Ken Griffith Padre como las únicas parejas de padre e hijo que han conectado de Hong Kong en un juego de estrellas Vladdy habló de lo que esto significaba para él y también le dejó un mensaje a su padre bueno eso significa significa bastante para mí mi papá solamente quiero darle las gracias y esto es por ti y ahí tenemos el jugador más valioso del juego de estrellas de Colorado 2021 así revisamos nuestro plátano power en esta edición especial si te gusta este video compártelo suscríbete a nuestro canal y nos vemos en una próxima